Estamos en el estudio duramente con dos diputados, el PPAU, diputado del PPD, y también Pedro Obram, diputado de Renovación Nacional. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Partamos primero por Carolina Schmidt, la nueva ministra de Educación. Dio varios conceptos hoy día en las declaraciones que alcanzó a hacer en la moneda. Primero habló de autocrítica, algo que yo no había escuchado de parte del gobierno respecto al tema de educación, y se refirió al lucro. Pero más que al lucro, habló de la usura, y que a eso se iban a dedicar a combatir desde las autoridades. ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, primero del nombramiento tengo una buena opinión, es una apuesta dura que hace el presidente Piñera, que por lo demás termina con la tesis de la guerra de don Carlos, y nombra en el Ministerio de Educación a una persona que se caracterizó en el CERNAM por el diálogo, por la inclusión, por la construcción de acuerdos, en el postnatal hizo una muy buena pega, integró a todos, en fin, consiguió un acuerdo satisfactorio, y yo creo que la nombraron justamente por eso. Segundo, la reforma que le dice el presidente Piñera que debe continuar, la verdad que, hay que decirlo con todas sus letras, no es la reforma que Chile demanda. No es casualidad que el ministro Beyer tuviera en la última encuesta de Imarc, solo 28% de respaldo y más del 60% de rechazo. No era a él como persona, sino que era al modelo, que lo que ha hecho es profundizar una manera de ver las cosas, y lo que la gente espera, creo yo, por lo menos en mi interpretación, en lo que escucho por lo demás cuando se hacen las encuestas de opinión respecto a las demandas del movimiento estudiantil, es romper con la lógica y reforzar y apostar a la recuperación de la educación pública, y eso pasa, naturalmente, por romper esta lógica de la igualdad plena en el dinero que se le entrega a las escuelas particulares y el dinero que se le entrega a las escuelas públicas. ¿Pedro Brown? A ver, yo creo que el nombramiento se celebra, se valora, es una ministra que, tal como decía Pepe Aude, ha sido sumamente inclusiva, que ha sido capaz de dialogar, de llegar a acuerdos, por lo tanto, da una buena señal para este año de gobierno que queda, donde definitivamente hay que lograr cerrar una serie de proyectos que hoy día están en el Congreso debatiéndose y que necesitan de acuerdos. Yo creo que las ideas generales estamos todos, de alguna manera, patrocinándolas para que vayan hacia adelante, para que lleguen a convertirse en ley, pero muchas veces falta esa capacidad de incluir, yo creo que ahí está la autocrítica que nosotros tenemos que hacer, que muchas veces nos ha faltado esa capacidad de incluir a la oposición en algunos acuerdos y también a los movimientos sociales, yo creo que hay que darle ese espacio. Evidentemente que un gobierno también tiene que regirse por su idea, por su plan de gobierno, no puede todos los días estar a los vaivenes de lo que demande uno u otro sector. Pedro, perdón, pero ¿cómo se logra incluir a los movimientos sociales si es que de la CONFET ya señalaron que lo primero que debía hacer Carolina Schmid era retirar los proyectos del Congreso y ella, de las cosas primeras que dice, es que los proyectos se van a mantener en el Parlamento? Yo creo que aquí la exigencia y los pies forzados no pueden existir. O sea, los estudiantes tienen que entender que nosotros tenemos una cierta dinámica legislativa, que el Congreso tiene una forma de operar, que nosotros nos eligieron para representarlo y somos nosotros los que tenemos que llevar la voz de los distintos sectores de la ciudadanía a los proyectos de ley. Por lo tanto, es importante incluirlo, escucharlo, considerar sus demandas, pero no podemos pretender que volver a fojacero de un día para otro porque cambiamos el ministro. Lo que aquí corresponde es que se inicia una etapa de diálogo, no necesariamente tenemos que poner el acelerado a fondo para sacar esos proyectos, tiene que haber una etapa de conversación donde la ministra pueda también tener esa posibilidad de empaparse de las demandas que ellos están llevando adelante, pero no creo que la alternativa sea a rajatabla, sacar todos los proyectos y partir absolutamente de cero todo lo que se ha avanzado en ese tiempo. Ahora, Pepe, hay una suerte de caricatura respecto a cómo la concertación desde los parlamentarios toman las propuestas que hacen los estudiantes respecto a que ellos están poniendo la agenda. En ese sentido, ¿cómo toman lo que señala la misma Confech? Que se retiren estos proyectos de ley. Mira, yo me siento completamente libre de esa crítica. De hecho, he votado distinto de lo que han solicitado los dirigentes estudiantiles, por ejemplo, en el ajuste tributario. Te enfrascaste en una discusión interesante. Absolutamente, porque a mí me parecía que por pequeña que fuera el avance tributario, era indispensable el piso a partir del cual discutimos de tributos hoy día distintos que el piso antes de ese ajuste. Y, por supuesto, nosotros tenemos que escuchar, pero hay que procesar las demandas y hay que articularlas con otras demandas. Ahora, a mí, yo comparto el instinto básico, por decirlo, que es cambiar la lógica. Y me voy a una cuestión que se traduce en algo súper concreto. Nosotros hemos tenido discusiones con el ministro Bulnes, con el ministro Lavín, que entre paréntesis fue el más flexible de los tres, ahí el más inclusivo, y con el ministro Beyer, que era probablemente el más doctrinario, respecto de una cuestión que ha sido casi un dogma, de que tú sabes que en la educación básica y media el Estado entrega un subsidio por alumno. Ese subsidio es idéntico, se trate de una escuela pública o se trate de una escuela privada. Y las escuelas públicas tienen la carga del estatuto docente, que no lo tiene la escuela particular, por lo tanto le cuesta más caro a la escuela pública los estudiantes, y segundo, las escuelas públicas se están llevando buena parte de los estudiantes más vulnerables. Y por supuesto eso tiene un costo mayor, educar a niños de familias vulnerables que a niños más acomodados. Y sin embargo les estamos dando exactamente lo mismo. Y ahora tenemos una... Lo digo porque tenemos un proyecto de ley que estaba en el Parlamento, estamos discutiéndolo en Hacienda, que se llama subsidio a la clase media, que se trata de extender la lógica de la subvención preferencial. Tú sabes, el Estado da un adicional por cada niño vulnerable de los dos primeros quintiles. Lo que está planteando el presidente es extender eso al tercer quintil, pero sin las exigencias que se le pusieron a la CEP. Y una de las exigencias básicas es el no cobro de aporte de las familias. Es un consenso extendidísimo, yo diría casi unanimidad en todos los expertos, el poderoso factor de segregación que produce el financiamiento compartido. Y nosotros decimos, bueno, el que quiera el financiamiento adicional, por supuesto, no puede tener financiamiento, no puede cobrarle a la familia. Eso opera hoy día en la CEP. Bueno, ellos quieren que en esto del tercer quintil eso no opere. Y ahí tenemos una discusión fuerte, y yo creo que por lo demás, de principio, importante, porque marca si continuamos segregando o hacemos un movimiento antisegregación importante.